Chispa Sao Record Juzgan mi apariencia pero no el corazón Las cosas como son, si me encuentras solo No puedes juzgarme, mi vida la controlo No en la vestimenta, tampoco que camines solo en la banqueta Me juzgan demasiado y de como sus errores ni siquiera se dan cuenta Eso me arrepienta, su hijo delincuente que a su madre se le enfrenta Eduque a su hijo, no provoque el pensamiento que en mi mente sigue pico Siempre en línea recta me dirijo, Dios solo aprovecha No importa que mi vida en ocasiones se encuentre deshecha No apague usted mi mecha, provoco un incendio Su hijo con su padre cosas malas aprendió, lo manda a la escuela Provocándole secuela, drogándose en la esquina, espiando a la vecina Robándole dinero para esas cuentas que debe por el consumo de la cocaína Se avecina, un asesinato, no pagó el dinero Le llaman a su casa y regresa encontrando a su hijo Tirado en el asfalto, de sangre correr Se acerca la ambulancia que a su hijo viene a recoger Yo soy un rapero que es poeta No soy ese niño delincuente que se droga en la banqueta Así hay demasiados que a los doce te acargan escopeta Porque si son raperos me confunden, me hunden y excluyen de esta sociedad Es solo la apariencia o les duele la verdad Soy un chico deportista convertido en artista Me confunden, no soy terrorista Conézcame a fondo, no solo de vista Así sabrá que además de ser un rapero para usted y su familia Soy un caballero, no uso una corbata, tampoco uso traje Uso en mi cabeza la razón y la pasión para dar este mensaje Para usted que me critica, si no logra entenderme, mi esencia se lo explica No me desespero, que las cosas cambien para bien, bueno eso espero Mi trabajo lo hago con esmero, sin dinero No busco competencia, no busco ser primero Me lo dice mi esencia, te soy muy sincero En esta sociedad, viviendo en sus sueños No soy tu realidad y pesadillas Teniendo en la cabeza que en el cielo nunca brillas Pero hay creatividad, libertad de expresión Replicada en cada canción Sin dinero, sin tarjetas, ni automóvil Viajando en el camión, observado por la masa Tomando todo el tiempo para estar en casa Pero nadie nos espera, pues nadie nos abraza Mi ceguera ya me cansa Pero sigo adelante, mostrándole a la gente Y aunque soy rapero, soy muy elegante Distinguido, que cambian las personas cuando el corazón se encuentra destruido Pues aunque me juzguen, nunca han estado en las cosas que he vivido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!